Estamos con Violeta que, bueno, esta mañana no ha querido comer, no ha querido beber ni nada, está más o menos activa pero está como más temblorosa. Entonces, bueno, hemos estado esperando a ver si conseguimos que tomara biberón o tal y al final nada, le hemos sacado sangre, le hemos hecho una... le hemos medido la glucosa y la tenía muy muy alta. Entonces, cuando no han comido, no se ha hidratado y no ha tomado biberón ni tener glucosa alta, no es lo mejor. Entonces, nada, ahora le estamos poniendo suero subcutáneo para no estar ahí poniendo la vía y todo que le molesta. Estamos poniendo un poquito de suero y a ver si se hidrata y a ver si se activa un poco. Hemos puesto también una medicación para el dolor, pero que no afecta como un antiinflamatorio, que afecta a los riñones, porque si no está bebiendo, pues no se le puede poner. Y nada, y bueno, pues ya sabéis que la analítica que le hicimos el otro día, completa, el perfil completo y todo, pues no salió como nos hubiera gustado. Entonces, bueno, pues estas son cositas que seguramente van a ir pasando y tenemos que trabajar muy duro para recuperarnos. Así que nada, pues aquí estamos. A ver cómo va la pequeña. Y nada, vamos a estar con ella en todo momento y hasta que empiece a encontrarse mejor. Pues si no, pues faltan, ¿no? Está bonita.